Saluda a la cámara Estamos en apoyo de mi copita de Perroni De acuerdo Para que no se haga injusticia Ahí está el palo Hasta que hagan caso las autoridades Porque se hacen huellas Siento que es injusto Es injusto que lo tengas detenido Cuando no tuvo la culpa Aquí está toda la gente apoyándolo